Continuamos en nuestros versículos diarios desde la montaña mágica de Siloe, hoy viernes 27 de enero del 23. Les recordamos que mañana, sábado 28 de enero, el presidente de la República, Gustavo Petrórego, estará en el Parque Lorqueta. No sabemos la hora, por seguridad nos la dicen. Ahí estará para que ustedes consulten, dialoguen con el presidente de la República, que llega a Siloe después de estar ya cinco meses en el poder. Duro, más duro.